Tengo cierta pasión por escribir, cierta pasión por aprender la lengua, por el hecho de que mucho tiempo fui pobre de esta cultura de escribir y lo que es aprender a hablar. Esto que traigo yo de que me gusta escribir fue porque cuando estaba en secundaria y en preparatoria, pues mi maestro de cierta forma incluyeron en mí. Me gusta escribir cuentos, novelas, y fue cuando decidí entrar a esta carrera para tener las herramientas, para tener ese impulso, más bien para que me haga ser una escritora en un futuro, pues tal vez famosa. Soy músico y compongo canciones y algunos que otros he escrito. Fue esta la razón por la que me metí aquí a Letras Españolas, precisamente para cultivarme y aprender a decir y escribir las cosas de diferentes maneras como es ser en el español. A mí me gusta mucho el romance, primero que nada. Y me gustaría porque toda mujer, que hay algunas que no creen en el amor, que crean que en este este el amor, que hay todavía la fidelidad, tanto de hombre y mujer, pero más que nada el romance, para que volvamos a apasionarnos, porque se ha perdido algo de eso. Quiero felicitar a todos mis colegas y compañeros escritores por el Día del Éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!